A juicio del dirigente revolucionario, al reconocer las elecciones regionales, se reconocía automáticamente la Asamblea Nacional Constituyente. Ayer con la juramentación de estos cuatro gobernadores de la oposición que asumieron de una vez por todas lo que es el reconocimiento de esta plenipotenciaria Asamblea Nacional, que incluso yo diría en lo personal que ya la habían reconocido, porque de haber ido a elecciones el 15 de octubre, cuando es a elecciones, quiere decir que reconoció a la Asamblea porque fue una decisión que solicitó la Asamblea Nacional al cuerpo del CNE para adelantar las elecciones el mes de octubre. Desde ya la habían reconocido, pero ya sus torpezas a nivel nacional, sus torpezas, incoherencias de parte de la MU, sus mentiras, pues llevan a que se ponga en desprestigio esta proclamación. Yo creo que fue la mejor decisión acertada de los gobernadores de haber asumido su gobernación tal cual como fueron electos. Esperamos que trabajen por su municipio y trabajen por algo muy importante como es la construcción de la paz también. Por otro lado, dijo sentirse contento por el nombramiento de Jason Guzmán como protector del Estado de Mérida y que a su juicio no es un gobierno paralelo. Recordemos que el protector no es un gobierno paralelo, recordemos que el protector es una persona que decide a nuestro presidente para respaldar, apoyar las políticas nacionales que en una gobernación apátrida y de la oposición, pues por lo general se desconoce o por lo general se echa a un lado. Bueno, cosa pasó con el gobierno municipal cuando agarró Juan Peña, que recibió el gobierno con recursos importantes para culminar el mega mercal, una obra nacional, una obra del gobierno municipal de la revolución de ese entonces del alcalde Robert Ramos y en vez de continuarla, lo que hizo fue paralizarla. Esa es la misión del camarada Jason, creo que el camarada Jason va a hacer un buen trabajo como protector, va a proteger todas las misiones, va a proteger todos los logros de la revolución del gobierno nacional y por supuesto algo que es algo muy importante, va a proteger el pueblo. Adela Lozada, Noticias B.